El Hotel El Parque se encuentra en San Clemente del Tuyú, a 8 kilómetros del complejo acuático Termas Marinas. Las habitaciones disponen de televisión portable y baño privado con bañera o ducha, bidet, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El Hotel El Parque ofrece wifi gratuita en todas sus instalaciones. Hay una recepción 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.